Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, sí, sí en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, sólo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo Pintas el cielo, eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he Poder pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Ser es perdón No sé si me alcance la vida Hará siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo he de pagarte perdón? Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceré Perdón No sé si me alcance la vida Hará siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Ay, ese Carlito Miren nada más que guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo Te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piense otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tiene y siente Cariño sincero Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplauso para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor Y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Solo tú y yo Y tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo Le escribimos Y no permitas que nadie Te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente Que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo No aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo A juzgar al que ama A quien necesitaba Al que no tiene remedio De ser lo que nos esperaba Respira lento Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible Valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor De los besos Que daban mis labios Que desdibujen Tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse Una vida Y que lo nuestro Sé que demuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Te quise 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 Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Resentí Resentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, 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 sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Cómo nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Y siempre cuidar tu sonrisa 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 Perdón 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 No sé si me alcance la vida Perdón Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa 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 Y siempre cuidarme tu sonrisa Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piense otro ser Y el fin de este siglo Tú y Dios somos alguien Que quieren y sienten Cariño sincero Valorate a nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplausazo para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos Tu canto y tu verso en mi sino Valga la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Solo tú y yo más que amigos Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia Quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama Quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda No me arrepiento No me arrepiento Y que lo nuestro se quede Y que lo nuestro se quede nuestro Cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero 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 Gracias por ver el video.